Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo en Buick GMC Cuautla, quédate para que conozcas todas las características de esta Encore en su versión Avenir, vamos a conocerla. Actualmente Buick de México está ofreciendo este modelo en dos versiones, la primera Sport Touring a un precio de $713,100 pesos y la más equipada Avenir a un precio actual de $780,100 pesos, que es la versión que te vamos a mostrar en este vídeo y recuerda que dependiendo de cuando lo veas los precios pueden variar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvides que nosotros no vendemos los autos presentados. Si quieres saber más información, te dejamos en la descripción de este vídeo el número de contacto. ¡Suscríbete al canal! 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. No olvides que nosotros no vendemos... No, espera. No vendemos los carros o no vendemos... ¿Sí? ¿O...? Los autos. Los autos, mejor.